San Pedro Alcántara celebrará el próximo 31 de agosto a partir de las 21 horas en la plaza de la iglesia la elección de la reina, rey, damas y mises de cara a la feria y fiesta de 2019 que tendrá lugar el próximo octubre. El cliente alcalde sanpedreño Javier García y el director general de promoción comercial, turística y eventos de San Pedro Alcántara Rubén Sánchez han presentado este acto y han animado a los ciudadanos a disfrutar de la celebración. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación presentes, es decir, me acompaña esta rueda de prensa que además es la primera en la que comparece el nuevo, el flamante, nuevo director general de, en este caso, de eventos y turismo y también de fiestas, Rubén Guerrero Sánchez, que lógicamente va a realizar una labor muy importante cómo es desarrollar todo lo que son los eventos, fiestas y algo que no podemos olvidar como es la promoción turística y comercio, comercio y mercado, que también está incluido. Bueno, pues el motivo de la rueda de prensa es dar a conocer el acto que vamos a celebrar el próximo sábado, sábado 31, 31 de agosto, en la plaza de la iglesia, a partir de las 21 horas, para la elección de reinas, damas, Miss Simpatía Juvenil, Miss San Pedro Alcántara y Rey de la próxima feria y fiestas de San Pedro Alcántara 2019. Hay que decir que, bueno, para nosotros es el acto inicial, un acto muy importante, sabemos que en San Pedro es un acto que nuevamente congrega a muchísima gente y lo primero que me gustaría es dar las gracias a todos los familiares, a las familias que hacen posible que participen todas estas niñas y todas estas jóvenes, hijos y también niños, porque hay también rey, tenemos en este caso niñas y niños, y decir que es un acto para nosotros muy importante, donde realmente, pues, podemos decir el pistoletazo de salida a todo lo que estamos realizando en la organización de las ferias y fiestas de San Pedro 2019. Yo simplemente dejaré la palabra ahora a Rubén, pero sí querría decir que, bueno, porque por las categorías son infantiles de 7 a 11 años, Miss San Pedro Alcántara de 12 a 14 años, juveniles, es mi simpatía juvenil, de 15 a 25 años, y rey de 7 a 11 años, ¿de acuerdo? Decir, finalmente, que para nosotros, para este equipo de gobierno y para esta tenencia de alcaldía, las ferias y fiestas de San Pedro Alcántara es un acontecimiento muy importante, muy importante no solo para nosotros, sino para el pueblo de San Pedro Alcántara, y que, por lo tanto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo a nivel presupuestario, a nivel humano y a nivel material, con todo el personal de la delegación de fiestas, así, de la tenencia de alcaldía, así como de los distintos servicios operativos, obras, maquinaria, parques y jardines, electricidad, la coordinación con los, podemos decir, con la policía local, protección civil, día, para que realmente tengamos unas fiestas, unas ferias, que lo que queremos es que no se baje el listón y que realmente sean de calidad, y sobre todo que el objetivo último es conseguir una feria para todos, para todas las edades, y que realmente podamos decir que sea el momento culminante de las celebraciones que realiza la delegación de fiestas de la tenencia de alcaldía, y decir que para nosotros es el acto, es decir, el momento más importante en la delegación de fiestas es la celebración de esta feria y fiestas. Y decir, finalmente, bueno, pues que esperamos contar. Yo ayer lo decía, digo, vamos a ser capaces de llenar la plaza, y me decía, no te preocupes, que viene todo San Pedro. Entonces, en este caso, decir que, de todas maneras, a mí me gusta siempre invitar, invitar a los vecinos, a los familiares, y bueno, decir que un hecho importante es que la elección de la categoría infantil se realiza por sorteo, y después la categoría juvenil se realiza con la elección por parte de un jurado, de personas elegidas que, lógicamente, tienen conocimientos para poder hacer esta elección, que es una elección muy complicada, muy complicada, porque yo que he estado en años anteriores, lógicamente, el nivel en cuanto a belleza, en cuanto a simpatía de todas estas niñas, estas jóvenes, pues realmente es muy elevado, y decir que, bueno, pues que lo que queremos es también, y yo, una recomendación, que normalmente este jurado tome una decisión de la manera más justa posible y que, lógicamente, espero que satisfaga al mayor número posible de familiares de las candidatas y las propias candidatas. Y sin más, pues cedo la palabra a nuestro nuevo director general, Rubén. Buenos días a todos. Bueno, simplemente, antes de nada, decir que estoy muy orgulloso y muy contento de poder participar en todo lo que es la organización de eventos y fiestas de San Pedro Alcántara, que para mí es un orgullo y un placer pertenecer a esta delegación, en este caso de fiesta, porque creo que es una parte importante del tejido social de San Pedro y en el cual, pues desde mi persona me voy a involucrar 100% para poner toda la carne en el asador, como se suele decir, y que los eventos en San Pedro Alcántara tengan el nivel y la categoría del pueblo que tenemos y de lo que merecemos. Referente a la elección, Javier, nuestro teniente alcalde, ha dejado ya todo claro lo importante de las fechas, sábado 31 de agosto, sábado 31 de agosto, plaza de la iglesia, a partir de las 9. Yo quiero hacer un especial hincapié en la alta participación, más de 100, aproximada 120 entre niños y niñas de las diferentes edades, con lo que de aquí un agradecimiento a todas las familias que han hecho el esfuerzo, ya hemos ido teniendo reuniones en distintos, lo tuvimos el otro día en la Casa de la Cultura, que es el espacio más grande, en la Carpa se están produciendo ahora los ensayos, porque todo lleva en un formato coreografía, dividimos en diferentes grupos para que todo el mundo tenga la misma opción. Él ha aclarado bien que la parte infantil se realiza por sorteo en una urna que se pondrá en el escenario, donde depositarán sus nombres, y en la parte juvenil, para eso contamos con un jurado reconocido a nivel cultural, social y que puedan tener una opinión bastante óptima. Poco más que aclarar, porque, como ya he dicho, haber aclarado todos los términos de la elección, que, por supuesto, estamos abiertos todos, los participantes están inscritos en el término municipal, que no se puede repetir de un año a otro la elección para que tengamos más cabida y más posibilidades de que todo el mundo tenga la posibilidad de representar a San Pedro en la elección, o sea, en la feria como reina y dama, y reitero la invitación, invito a todo el municipio a que participe de este pistoletazo de salida de nuestra gran feria, sabemos que San Pedro tiene una de las mejores ferias de la Costa del Sol y en nuestro interés está seguir apostando por ella y convirtiéndola en una feria referente. Pues sin más, estáis todos invitados. ¿Alguna pregunta con respecto a la feria, a este acto o la feria? Yo quiero preguntar, ¿el recinto va a ser el mismo que ha estado...? Bueno, esa es buena pregunta. Todavía no lo tenemos cerrado porque cuando llega este equipo de gobierno nos encontramos porque había un compromiso, compromiso que el anterior equipo de gobierno fue por cuatro años y cuando llegamos, pues ese compromiso había caducado, es decir, no existía. Lógicamente, la empresa propietaria de esos terrenos, que es muy lejos de Osuna, tiene una serie de problemas urbanísticos importantes en la zona y estamos intentando solucionarlo. Lo que sí les puedo adelantar es que ese es el plan A, si no tendremos el plan B, que en este caso lo tenemos resuelto, lo tenemos resuelto, pero que adelantaremos la próxima semana. Lo que sí les puedo decir es que todos los pliegos con respecto a carpas, actuaciones, temas de fuego artificiales ya están contratados, trajes digitales, es decir, todo lo que tiene que ver con la feria, administrativamente hablando, está en marcha, porque lógicamente estamos hablando que la semana que viene es septiembre y nos quedan 45 días, pero lo que sí esperamos es que la próxima semana les podamos dar ya la noticia definitiva de dónde se va a ser el recinto ferial, pero esperemos que podamos llegar a un buen acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero sí quiero hacer mucho hincapié en ese hecho que nosotros nos encontramos con que no había un acuerdo del anterior equipo de gobierno con los propietarios para la ubicación de la celebración de las ferias y fiestas del año 2019. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo puntual, si es posible, de un año y tenemos que trabajar ya en qué va a ocurrir con la feria 2021, con la 2020, 2021, 2022, 2023. Y lo que sí tiene claro este equipo de gobierno, tiene claro este equipo de gobierno, esta tenencia de alcaldía, es la necesidad de buscar los instrumentos urbanísticos necesarios independientemente de contar con un nuevo plan general de la nación urbana para poder contar con un recinto ferial permanente en San Pedro de Alcántara. Yo creo que es una necesidad no solo para la celebración de las ferias, sino yo creo que es necesario para la celebración de eventos y sobre todo para darle espacio a toda la vida social, que es mucha en San Pedro de Alcántara y muchísimos colectivos que realmente nos vienen reclamando esa necesidad de un recinto ferial. Lo cual quiere decir que la semana que viene podremos dar esta noticia, si se confirma, y posteriormente plantearles, porque estamos trabajando ya, porque claro, la ferial 2020... Uy, el móvil. La ferial 2020 realmente la tenemos también a la vuelta de la esquina y un equipo de gobierno tiene que estar trabajando en esa dirección. Pero insisto también que la parte administrativa, todos los pliegos, la unidad de contratación, algo muy importante, partidas presupuestarias, las tenemos ya reservadas, es decir, ha habido ocasiones la modificación presupuestaria, y en este caso pueden tener la tranquilidad todos los sanpedreños y aquellos que nos visitan, que son muchos, del resto del tren municipal y otros trenes municipales cercanos, es que tendremos una feria 2019 como se merecen los vecinos de San Pedro de Alcántara, es decir, por todo lo alto. Gracias.